Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones Hace mucho tiempo no creo en los hombres Y no necesito de este mal de amores Me pide y yo le doy, sabe que siempre aquí estoy Casi siempre ya más tarde y nunca cambia el teripoy Quiero besarte, satisfacerte Oye baby, no me niegues, vámonos Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Tú muévete, encima de mí, compláceme Ay bebé, tú muévete, encima de mí, compláceme Cuando te quieras, baby, vámonos, perdámonos De la realidad, capémonos De la que matrimonemos Con eso que naciste, dámelo Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Llámame cuando quiera, beba Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Dale una prueba Ponle Nutella Tú solo disfruta que las horas vuelan Vuelan, vuelan, vuelan Haciéndolo Inolvidable aventura 35.000 pies de altura A velocidad crucero Pude ver cómo te desnudas Espero menos de ti Me gusta hacerte sentir Que si firmo el contrato contigo Quiero repetir Ah, ah, ah Ah Ah, ah, ah Ah Quiere que se lo haga en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Ah 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 Ah